¡Feliz Navidad, amigos de OtakuPress! Bienvenidos a un nuevo video de Cardcaptor Sakura Clear Card. Esta vez tenemos un regalo de Santa Claus y se trata del capítulo 59 del manga que se pone cada vez mejor. No solo tenemos más detalles de la obra de Alicia, sino también algunas novedades y nuevos misterios relacionados a los guardianes. Si les gusta este tipo de videos, recuerden que pueden suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita. ¡Ahora sí, empecemos! Al inicio del capítulo 59 de Clear Card tenemos nuevamente una narración. Alicia encontró al gato negro en un jardín de rosas siguiendo un camino que había visto en sus sueños. Parecía que el gato la esperaba y ella lo invitó a su casa, pero era él quien lideraba esta caminata. Alicia esperaba que en otra oportunidad el gatito la guiara por el mundo por el cual al parecer la podría haber estado esperando. Esto era lo que Naoko contaba en el almuerzo con Yamazaki, Chiharu y Shaoran. Después de un rápido momento de Yamazaki con sus curiosas intervenciones, Naoko le propone este personaje a Shaoran, al que él inmediatamente rechaza, pero luego a Naoko se le prendió el foquito y le propuso darle la voz en lugar de actuar. Y es así que Shaoran acepta el papel y le da la mano a Naoko. Mientras tanto Sakura y Akiho están probándose los trajes de la obra que están en medio hacer. Tomoyo hace un ajuste por aquí y otro por allá, pero cree que debe volver a empezar porque antes no sabía que Sakura y Akiho harían el papel de las Alicias y siendo consciente de ello cree que puede hacer algo mejor porque realmente está interesada en colaborar con la obra y ponerle todo su corazón teniendo en mente que Sakura es Alicia y Akiho es la otra Alicia. Por otro lado, la acción llega en casa de Sakura. Tenemos aquí a los guardianes discutiendo sobre el libro de Alicia en el país de los relojes, al que Akiho bautizó de esta manera, que ya sabemos que en realidad ese no es un hombre y que oculta un gran poder. Spice pregunta qué es lo que Chloe intentaba hacer con este libro y Kero recuerda que Jue le preguntó justamente eso, pero que él solo respondió con esa sonrisa de siempre. Kero realmente sabe que estuvo muy poco tiempo con él y que no lo conocen del todo, lo que sí está seguro obviamente es que tenía varios enemigos y también queda claro que comparado con Chloe, Ariel no es tan retorcido. Kero supone que todo esto influiría de alguna manera en el hecho de haberse dividido en dos, o sea, en Ariel y Fujitaka y ya saben que la historia completa sobre este gran deseo del mago Chloe lo tenemos en un video por aquí en Otaku Press. Por otro lado, Kero está segurísimo que cuando Chloe quería hacer algo simplemente lo hacía y si es que no pudo fue porque el libro no era útil o porque él no era suficientemente fuerte para lograrlo. Kero sabe que era Chloe quien se metía en problemas continuamente, pero entonces qué puede hacer este libro es lo que se preguntan ambos y Kero sospecha que no es nada bonito probablemente. Agárrense porque en ese momento sin previo aviso aparece Momo ante los ojos de los guardianes. Momo supera la barrera mágica en la casa de Sakura a la que llama débil y es así cuando Kero primero y luego Spie regresan a sus verdaderas formas. Kero sabe de inmediato que Momo está relacionada con el libro al sentir la misma presencia cuando Chloe le enseñó la imagen de este misterioso libro. Ambos entonces saben que ella es la guardiana del mismo. Entonces Momo va directo al punto y dice que pronto alguien se dará cuenta que ella está allí y probablemente retrocede el tiempo por lo que quiere entregarles algo. Y con esta increíble duda termina el capítulo 59 del manga de Cardcaptor Sakura Clear Card. El ritmo de Sakura está fuertísimo cada mes y es que tenemos descubrimientos uno tras otro, pero bueno pasemos al análisis. Lo primero es por supuesto el tema del gato. Obviamente aunque consideremos que el gato se parezca mucho a Kaito y les tengo un par de vídeos sobre ese tema aquí en el canal y de hecho hoy tenemos un argumento más porque lo vemos rodeado de rosas y es así como fue el encuentro entre Akiho y el mismo Kaito. Él no iba a interpretar este papel, él es el mayordomo de Akiho y no forma parte de la escuela, así que aquí entra Shaoran. Pero creo que Naoko no lo eligió porque se parezca al gato a este personaje de su historia, sino más bien por su papel clave en todo esto y con las dos alicias. Por un lado sabemos que Shaoran daría su vida por Sakura, la protegería con todo lo que pueda y por otro lado sabe que Akiho es amiga de Sakura y también hay una batalla pendiente por allí, así que definitivamente él va a tener acción. Lo triste para los fans es que no vamos a poder ver a Shaoran Neko, pero bueno luego de ser princesa creo que no hubiera aceptado nunca un papel así, así que con la voz está perfecto. El dato curioso aquí fue el saludo de mano entre Naoko y Shaoran y eso la verdad es que no me lo esperaba. Shaoran es bastante amable con sus amigos, pero no le veía tal confianza con otra chica que no sea Sakura, ni siquiera con Tomoyo, pero bueno punto seguido. Lo segundo es que Tomoyo nos traerá algo increíble para sus nuevos trajes. Estos dos que vimos en el adelanto la verdad no me parecieron malos, de hecho estaban bonitos y más bien no puedo evitar que por aquí me hagan acordar, no sé por qué bien, creo que por la parte del cuello, a sus respectivas madres, tanto a Nadeishiko en el caso de Sakura, como a esta otra mujer que sería la mamá de Akiho, pero bueno cómo creen que será el nuevo traje de Tomoyo. Me late que tendrá algo opuesto o el moño a la derecha y el otro a la izquierda, o quizás expresado en los colores y un diseño más bien similar. Podría también estar más vinculado con el clásico traje de Alicia y muy probablemente no habrá un solo traje. Pero ahora quiero darle más tiempo a lo nuevo que tenemos sobre el mago Chloe. Los miembros del canal que son parte del Otaku Pawa de Otaku Press tienen acceso a la segunda parte de las curiosidades y coincidencias entre el mundo de Tsubasa y Sakura y próximamente ese video estará disponible para todos, pero les voy spoileando que ya les mencioné que me parece que esto de Chloe es lo más cercano a un argumento a favor de un crossover oficial entre las series de Clamp y creo que esto merece también un video exclusivo sobre todo el papel de Chloe en estos mundos y si les gusta esta idea déjenlo aquí abajito en los comentarios. Pero siguiendo con el análisis, mientras tanto descubrimos que ni Kero ni Spee saben realmente todo sobre Chloe y me muero de ganas de que haya alguna comunicación con Ariel en este punto y ojalá que la tengamos pronto porque la verdad me pregunto si es que Ariel recuerda algo sobre este tema en particular del libro de su vida pasada y por qué no previno todo esto que hoy estamos viendo, también eso es algo que me muero de ganas de preguntarle. También les estoy dejando entre los recomendados un video donde les comento por qué Ariel, aunque en realidad el mago Chloe, podría ser culpable de todo lo que ocurre en Clear Card y la verdad estoy segurísima que los guardianes estarían de acuerdo conmigo, pero no podemos dejar pasar que además de las ideas locas del crossover con su basa, tenemos también un nuevo misterio y es qué es lo que Momo ha venido a dar a Kero y Spee. Empecemos entonces con las teorías. Lo primero que se me ocurre es obviamente el anillo de la mamá de Akiho, ella se lo entregó para cuidar a las alicias, así que lo propicio sería que se lo entregue, pero no sé por qué directamente a los guardianes y no a Sakura o a la misma Akiho, eso me queda todavía como duda. Lo más loco que se me ocurre es que sea el libro o sea el libro que ella cuida, pero esto la verdad es que lo dudo porque Akiho lo tiene como algo preciado, además de que Kaito tiene algún pacto con Momo por lo que estaría rompiéndolo probablemente. La gran pregunta en uno u otro caso es por qué Momo actúa de esta manera, acaso se hartó de lo ciego que está Kaito, realmente ese chico necesita hablar consigo mismo, aclara sus pensamientos y sobre todo sus sentimientos, ser sincero consigo mismo. Muchas preguntas de nuevo y aún no tenemos las grandes respuestas resueltas, qué piensan entonces de cómo va el manga, yo realmente creo que ahora sí siento que estamos avanzando poquito a poquito, pero ahí vamos y la hora de teatro todavía nos va a sorprender mucho mucho más, la cosa se está poniendo cada vez más interesante y si bien en esta navidad no tenemos novedades de una nueva temporada del anime, sigo soñando para que el 2022 tengamos alguna buena noticia sobre este tema. Pero bueno, les tengo una mala noticia y es que no habrá capítulo de Sakura hasta el primero de marzo en Japón, pero no se me pongan muy tristes porque el primero de febrero o a fines de enero probablemente tendremos un capítulo corto y sospecho que quizás veamos algo relacionado a Tomoyo y sus diseños, la tenemos un poco abandonada, aunque no me molesto si es que es algo nuevo relacionado a Aerial o algo cómico con los guardianes que siempre nos cae muy bien. Por cierto amigos, creo que este será el último video del 2021, así que quiero desearles un feliz año nuevo y espero que hayan tenido también una linda navidad. Muchas gracias por seguir Otaku Press este 2021, ya sé, ya sé, les debo como tres videos, así que atentos que se viene la maratón, ya estoy en Lima nuevamente después de regresar a salvo de México, así que prepárense, si les gustó este video no se vayan sin suscribirse y activar la campanita. ¡Nos vemos muy pronto!